¡Ay mírame nomás! Soy salvadoreño, soy salvadoreño Y estoy orgulloso de mi linda patria Soy salvadoreño, soy salvadoreño Desde una de las playas más hermosas y más visitadas de nuestro querido El Salvador, Playa El Tunco Un saludo cordial para todos mis hermanos de la diáspora de salvadoreños residentes en Italia Les saludo Emilio Carranza, solista y cantante de la magistral orquesta premier de El Salvador Tengo el agrado y la alegría de poder informarles que voy a ser parte del tercer festival de independencia de los salvadoreños Vamos a estar visitando la bella ciudad de Milán el sábado 17 y el domingo 18 la bella ciudad de Roma Vamos a compartir con todos ustedes hermanos salvadoreños esta gran fiesta y este gran festival en su tercera edición Vamos a estar compartiendo grandes artistas nacionales Vamos a recordar que vamos a tener gastronomía variada en nuestro querido El Salvador También vamos a tener bandas de paz, danzas folclóricas, artesanías y mucho más, muchas sorpresas más en este tercer festival de independencia Así que dentro de poco nos vamos a ver queridos amigos salvadoreños Vamos a darle ese toque musical para poder cantar, para poder bailar y disfrutar de este gran festival Del mayor festival de los salvadoreños allá en Italia Así que no aguanto, ya de verdad estoy contando los días para poder estar con ustedes y disfrutar este gran festival Gracias por supuesto a la invitación que me hacen Multiventos Latinos, Latin Event y Fire Sands, esta gran despreza Para poder llevarme y poder cantar junto a ustedes Nos vemos dentro de poco, bendiciones para todos, cuídense mucho De esta tierra hermosa que con magia encanta